Si fracasó mamá, tú no tienes la culpa Con mí me lo dijiste, que pensaba muy bien Porque en la vida existe, amores con malicia Yo no quería enamorármelo, yo no sabía que iba a ser así Sí, ay caramba, qué dolor en que siento yo Mi corazón tiene la culpa, porque de ti te enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay Dios mío, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Ay qué grande es la vida, estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer, si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Yo no quería enamorármelo, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella, todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor en que siento yo Mi corazón tiene la culpa, porque de ti te enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, y yo no sé, y cómo fue Música Hoy quiero decirte amor Hay algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar Cuando escuches estas palabras Música Y ahora tú me enamoré, y ahora tú me voy de aquí, y yo no sé, y cómo fue Y ahora tú me voy de aquí, y yo no sé, y cómo fue Adiós, 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 por la mañana me voy Pero ahora tú me voy de aquí, oye, oye, oye Yo me voy de ese muchachitov Y viviamos jugando en la cocinita, viviamos jugando en la cocinita Ahora tú te fuiste y me dejaste sin saber por qué Si estaba contigo siempre, nunca yo te abandoné Si estaba contigo siempre, nunca yo te abandoné Dime amor, ¿por qué te fuiste? ¡Vamos, guay, Dios mío! ¡Gatán, ay, amigo! ¡Siempre te ha dado lo que pediste! ¡La poli! ¡Ahora dame un trase, por favor! ¡Lo necesito! ¡Ahora dame un trase, por favor! ¡Lo necesito! ¡Si no me matas! ¡Si no me matas! ¡Si no me matas! ¡Si no me matas! ¡Vuelve, por favor! ¡Con tu asinita! ¡Vuelve, por favor! ¡Con tu gallinita! ¡Tú eres la mujer que sangre en mi vida! ¡Tú eres la mujer que sangre en mi vida! ¡Vivemos jugando así toda la vida! ¡Vivemos jugando así toda la vida! Porque tú te fuiste y me dejaste sin saber por qué Si estaba contigo siempre, nunca yo te abandoné Si estaba contigo siempre, nunca yo te abandoné Dime amor, ¿por qué te fuiste? Siempre pedí lo que pediste ¡Ahora dame un trase, por favor! ¡Lo necesito! ¡Ahora dame un trase, por favor! ¡Lo necesito! Si no me matas, si no me matas, si no me matas Si no me matas ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Vengo de allá Vengo de allá ¡Ahora dame un trase, por favor! ¡Ay! Vengo de allá ¡Ahora dame un trase, por favor! Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me romó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me romó mi alma Ahora viene, oye, deja que sigan hablando hoy, no le pares Solo es importante que yo te ame Deja lo que es que la lengua lo tiene enfermo Porque matan, más hablan, más nos queremos A todos que critiquen un amor como este Quiero mandarle pronto la muerte Antes de ver a soltarlo su santo cerro Debería solo al diablo pa' que lo queme Y aunque va a partir, en el chaco del infierno Esas lenguas sin gobierno, ninguna tienen que ver Pues no quieren comprender, que al hablar no les conviene Porque siempre se mantiene Para el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que no importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que no importe eso a ninguno Si niño lindo Si niño lindo Oye Ay que amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más dulce que de un niñito Yo sabía que te respuestas Aunque digan que eres mala Pero no tengas amor Porque hasta de Cristo habla Y Dios por ser tan puro Y Dios por ser tan puro Háblate Quedó mirando a ti Que eres mujer Y Dios no me va a salvarse Pero tú sí Y cuando la agarraba Dime mami Deja que todo el mundo Habla de ti Y con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un beso mami Perdóname a mí Yo soy hasta un niñito Gracias a ti Y yo y a tú Y yo y a yo Somos los dos Y yo y a tú Y yo y a yo Somos los dos Ahora viene Oye Remanolo Oye Oye Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y tus dos labios a los alas Decirte Ya no te quiero Y en verdad Tú me estás pegando Cuerno Y a tu amor Yo lo perdí Quizá no Y no me amere Tengo un pacho Y una piedra Que no le entran Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Y en verdad Tú me estás pegando Cuerno Y a tu amor Yo lo perdí Quizá no Que no te acuerdas No te acuerdas Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quieras Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Ni en medio Porque te fuiste Por tu Y estás sufriendo Solo Y por culpa De tu amor Hoy yo me siento Tan triste Y de eso Tú eres culpable Si te quiero Yo tan Que no sé Ni lo que hacer Tengo Dios Que me ayude A conseguir Ese amor Es por Dios Que mañana Tú compartas Con mi amor Es por Dios Que mañana Tú compartas Con mi amor El niño lindo Prodúcele dice Guste ese mambo Tú tienes Nunca Terminal Que a cualquiera Vuelvo Es loco Pero como te conozco Eso a mí No me hace nada Dile a ese hombre Que tú tienes Que ya no te va por mí Y aunque me ha de coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachira Que esa se me hace gozar Con su perfume Me amala Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Para mí solo la quiero Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Que buena es Que buena es He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú cuando la que esperas Sé que no puedes ser Y tú cuando la que esperas Sé que no puedes ser Tú no tienes sentimientos Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimientos Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me pagas Yo te quiero Y mira como tú me pagas Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Te dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Y como lloraba y como su macetica Pena, eso que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Mátame, mi amor si no eres conforme Después que te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero adiós que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás ya no te haré Quiero adiós que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás ya no te haré Oye otro chico ahí Desde que todo es solo Desde que tú te fuiste Que me hubiera enamorado Como me siento ahora No importa que critiques Que digas lo que quieras Si no me voy a mi lado Me voy a morir de amor Dios mío que yo hago No sé vivir sin ti Si no me voy a mi lado No puedo ser feliz de ese color Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto, vuelve, vuelve Que si no vuelve Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto, vuelve, vuelve Que si no vuelve Me moriré de amor Me moriré de amor Y recuerda que yo hacía Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor I love you Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor H China Me moriré de amor Mucho, vamos ¿Quién es grabador? ¡Golte! ¡Golte! Música